Lo que vamos a ver en primer lugar es la intención de voto de los electores, es decir, preguntados, ¿por quién votaría usted en estas elecciones? Si mañana fueran las elecciones municipales del 2010 para alcalde de Lima, ¿por quién votaría usted? Las respuestas fueron las siguientes. Susana Villarán, Fuerza Social. 40%. Lourdes Flores del PPC Unidad Nacional, 28%. Humberto Lai de Restauración Nacional, 8%. Fernando Andrade de Somos Perú, 4%. Fernan Altuve de Cambio Radical, 2%. Tenemos más resultados. Si mañana fueran las elecciones municipales del 2010 para alcalde de Lima, ¿por quién votaría usted? Gonzalo Alegría de Acción Popular, 1%. Luis Iberico de Alianza para el Progreso, 1%. Alex González de Siempre Unidos, 1%. Raúl Canelo de Fonavistas del Perú, 0%. Y para terminar, si mañana fueran las elecciones municipales del 2010 para alcalde de Lima, ¿por quién votaría usted? Blanco y Viciado serían el 6%. Y no precisa, 9%. Esto es a la pregunta por quién votaría usted, es decir, la intención de voto. Pero esto puede cambiar, y de hecho cambia cuando se le presenta a las personas la oportunidad de votar, por lo menos figuradamente, y se les da una cédula, una cámara secreta y nadie los juzga respecto a lo que ponen. Se decía que una de las grandes debilidades de la campaña de Susana Villarán era justamente su signo, que era de poca recordación entre los votantes. Vamos a ver si esto ha cambiado en la presente semana. Simulacro de votos, cédula y ánfora secreta, votos válidos, fuerza social, 40.5%. PPC Unidad Nacional, 30.4%. Somos Perú, 9.3%. Restauración Nacional, 8.1%. Siempre Unidos, 3.8%. Cambio Radical, 3.2%. Fonavistas del Perú, 2.2%. Acción Popular, 1.7%. Y Alianza para el Progreso, 0.8%. Y Alianza para el Progreso, 0.8%. Y Alianza para el Progreso, 0.8%.